Música Música Tomamos Alex Cuando quieras Está pegado fuerte, si quieres te pido ¿Te pido? ¿Está bien? Tú mandas ¿Eh? Chamu, tú mandas ¿Eh? ¿Está bien o no? A ver, mírame, ¿bien? Cojo primer paro, ¿eh? Dos Ten cabeza que está Pero que está dentro del área Que está dentro del área Recuerda que está dentro Y el vaquí, ¿eh? Atento ahí, ¿eh? Dos, uno ¡Fuera! 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 Gol de Cali ¡Fuera! Lejos de sacar a Manila, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Fuera! ¡Fum! ¡Fuera! ¡Clarísima! ¡Edu, para mí clarísima! Es finillera para mí, ¿eh? No hay tacos, pero... ¡No, el vete muy fuerte! Amarilla confirmadísima. Confirmadísima. Muy clara. Muy clara. Muy, muy, muy clara. Va muy arriba. Muy bien. No hay full impact. ¿Vale? No hay tacos, no hay full impact. Va muy arriba con el pie. Buena primera amarilla. ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Nada, eso es! ¡Cabe solo! ¡Correcto! ¡Lip! ¡Nada, ahí! ¡Nada! Todo el mantillo, todos los suplentes, todos ahí, mono. Él se ha quejado poco, ¿eh? Mantillo pisa el balón y se cae. ¡Tú en solo! Para mí igual. Pero pisa el balón y se cae. Gol confirmado, gol confirmado. Nunca hay falta. Pisa balón, lo que tú dices. Se tropieza, cae, no pasa nada. No hay falta. Todo correcto. Gol confirmado. ¡Jugar! ¡Hay que jugar! ¡Pisa al revés! Tenemos que gestionar la pérdida de tiempo. Vamos, vamos. Vamos. Sí, sí, gol. ¡Edu, gol, ¿verdad? ¡Edu, confirmó! Gol, gol. Gol, sí, sí. Confirmo, confirmó. Sí, sí. ¡Para, para, para! ¡Cabeza, cabeza, eh! ¡Cabeza, cabeza! ¡Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza! ¡Cabeza, cabeza, cabeza, cabeza! ¡Cabeza, dale, 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 dale! Pero le pega claramente, ostras, le da, le da, le da, le da. Se ha dado muy fuerte, se ha dado muy fuerte, muy fuerte. Samu, sal por aquí. Ahora me pide, ¿vale? Te va a decir, eh, Alex… Si está bien y tú eres el responsable de que salga, ¿vale? No es él con la cabeza, eh. Nada, nada, nada. Es con la cabeza, es con la cabeza, es con la cabeza, es fortuito. Se le va… Tiene sangre, para, si quieres, que tiene sangre. Tiene sangre, tiene sangre. Pero es fortuito, pero es con la cabeza, es fortuito, eh. Tiene sangre, sí, sí. ¡Tiene sangre! Entran, 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 entran. Salir, tiene que salir. Muriki, le das tú a él con la cabeza. Me da él, me da él con la cabeza. Totalmente fortuito, totalmente fortuito. Sí, 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 deshortamos. Espera, 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 tranquilos, tranquilos. Ya, ya, ya. Hemos dejado ritmo en el cuarto partido. Ya, 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 totalmente. Tiene que evitar. Para, para. Paredes, tiene amarilla, además. ¡Tiene la cabeza, hostia! ¡Tiene masa amarilla! ¡No agarres! Esa la del defensa también, ¿eh? ¡Bien, bien, Muriki, bien! Se va, se lo vamos, chicos, lo vamos ahí. Morimos, se lo vamos, se lo vamos. Nos vamos ya, nos vamos ya, vámonos, para, 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 para. Para, 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 pita ya, Munu. Vamos ya, Munu. Pita ya, nos vas a sacar. Claro. Perfecto, chicos, perfecto, chicos. Muy bien allá arriba. Muy bien Edu, muy bien Santi, muy bien Miguel y muy bien Sergio, chicos. Aunque la pares, aguanta. Porque, porque te puede adelantar, ¿vale? Aunque la pares, aguanta. Si la para, tiene que comprobar el bar. Eso es. Eso es, confirmo arriba. Si mal que la pamos, se acaba. Si mal que la pamos. Si hay para la línea, amarilla y pierde el tiro. Eso es, eso es. Y si lo vete, chicos, la pamos. ¡Va, la, la! ¡Va, la, la! ¡Fenómeno, máquinas! ¡Enhorabuena!